Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Sin ser, que es grande todo por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está bien rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, la aladeseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa, maravillosa. Porque fuera de ti, la aladeseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa, maravillosa. Yo eres Señor, mi voz y mi alegría. No es tan señor, contigo todo el día, en ti como siempre, quiero señores dar. Porque fuera de ti, nada deseo de la guerra, tu presencia es más hermosa, maravillosa. Porque fuera de ti, nada deseo de la guerra, tu presencia es más hermosa. Maravillosa. 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 Maravillosa.